Cuatro camarones de taco, o sea, cuatro tacos de camarón, perdón. ¡Gracias! 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 Y el día de hoy toca comer en Bubacom Shrimp. Creo que así se llama. En el restaurante Bubacom. Estamos aquí en Cancún. Esta es la avenida principal. Y aquí está Bubacom. Está muy cerca de la parte de aquí donde está la isla, el centro comercial. Está también muy cerca de aquí el Cocobongo. Está aquí muy, 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 muy padre. Y pues de hecho ya, ya, ya este, ya tuvimos nuestra experiencia. Este, que he de platicar de Bubacom. Que fue lo que, lo que puedo comentar. Este, como que tip para este video. No encuentro un tip como tal. Bueno, a lo mejor sí, tienen promos. Todos los días hay una promo. No lo viene al menú. Te dan una promo. No es la gran promo. En el caso que yo escogí. Fueron cuatro camarones de taco. O sea, cuatro tacos de camarón, perdón. Este, por 269. Y te incluía una bebida, una cerveza o una limonada. Prácticamente la promo es que te regalaba la cerveza o la limonada. Nada más pagabas el plato. El costo del plato es, ese es su costo del platillo. 269. Este, el lugar está, la decoración está bien. La verdad que está padre. A mí en lo personal me gusta bastante esta película. Y digamos que mi percepción fue cambiando. A ver, me pasó algo que, tal vez fui yo. Tal vez fue el momento. Tal vez, no lo sé. Esto quiero que me digan aquí en los comentarios. O me confirmen. O me digan qué opinan al respecto. No sé. Sentí que el turismo nacional, como que... Mmm. No sé. No sentí un servicio adecuado. Y menos para los precios. No es, no es barato. Eh... Digo, por el tipo de lugar, la zona, el lugar. Pues, creo que son los precios promedios aquí en Cancún. Pero, este... No sé. Sentí ahí una... Ligera ahí. O sea, te preguntan. Entras. Llegas y te dicen. ¿De dónde nos visitas? A Ciudad de México. Ah, ok. Entonces, no sé si desde aquí ya como que... Eh... Te hacen ahí un filtro, qué sé yo. De que ya no vas a pagar en dólares. No sé. Díganme. A lo mejor fui yo nada más. De hecho, me senté con esa mala percepción. Ese mal saborcito. Y... Ay... Estaba así ya. Dije, ay... No sé. No lo voy a pasar bien. No me va a saber bien la comida. Y... Y no. La verdad es que... Está muy rico. Muy, 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 muy rico. Eh... El planto está bastante abundante. Este... El sabor muy bueno. Todos los aderecitos. Las salsitas. En la... La ensalada que trae una mini ensalada es... Eh... Me recuerdo a la de... Kentucky. La que traen en Kentucky. Fried chicken. Pero... Es como de col. Ensalada de col. Eh... Pero no. Muy rica, eh. Nada que ver con la de Kentucky. Este... Bien. Bien. La verdad es que cambió así mi percepción. En cuanto empecé a comer. Porque tenía ese mal sabor de boca. Digo. Igual... Igual fui yo. Igual los agarré aquí en los cinco minutos. No lo sé. Igual ahí en los comentarios comenten. Si alguien ha tenido esa percepción de que... Al ser turismo nacional. No sé. No sé. Como que el servicio no es... No es el óptimo. No es lo máximo. Este... El lugar está padre. El lugar... Me gustó la decoración. Este... Tiene una terraza. Una terraza. Porque el lugar está hacia el lado del... Ah... De la laguna. Del otro lado está el mar. De este lado está la laguna. Y está... Está... Está padre la vista. Está a gusto. Hace mucho calor. Hay mucho calor hoy. Estoy en... Cabe mencionar que es... Junio. Junio 2022. Y... Ah... Hijo. El calor y la humedad está con todo. Entonces... Obvio. Decidí estar dentro del restaurante. El... Con el aire acondicionado. Eh... La decoración padre. Este lugar está bien. Con memorabilia. De hecho está en la entrada. Está el... Eh... Ha sido casualidad que entré ahí. Este en la película. Eh... Te la están pasando ahí. Este... Tiene música. De hecho... Por eso hago este video aquí afuera. Porque adentro no pude hablar. Eh... Si hablo. Si estoy... Eh... Eh... Mi opinión. Y se escucha la música. Pues me van a... Me van a bloquear el video totalmente. Entonces... Este... Tiene su tienda de souvenirs. Eh... También precio. Creo que... No sé. Por la zona. El lugar. Repito. Si... Si es adecuado. Está una gorra 500 pesos. Una... Hoodie o sudadera. Eh... 970. Una cosa así. Este... Un llavero. 190 pesos. Un imán de... De... Para... El refri. No sé. 175 pesos. Este... Bien. El lugar en general bien. A pesar de que... Es curioso. Es así como con sabor agridulce. Porque... Ah... Repito. Traía como que esa sensación que... Mmm... No sé. Díganme. Díganme. Porfa. Díganme si fui yo nada más. Pero... En cuanto... En cuanto comí. Cambió todo, eh. O sea... Tan rico estaba. Que me cambió mi percepción. De hecho hasta... Hasta dudé en hacer el video. Dije... Ay... No sé. O hacer el video pero con... Con otro... En otro mood, no. Porque no... No estaba a gusto. Entonces por eso estoy como... Sensación agridulce. Sentí esa sensación. Pero la verdad es que el lugar muy bien. La comida muy bien. Eh... Pagué 269 por los tacos y mi bebida. Este... Bien. Bien en general bien, eh. O sea... Creo que es una buena... Digo... Más si te gusta la película. A mí. Está padre. Está padre. Está padre este... La... La experiencia. Esa es como mi... Mi reseña. Esa es como mi experiencia. El tip que les puedo dar es ese. Pregunten por las promos. Pues... Yo pregunté. Pues sí. Si me ofrecieron esa promo. Eh... Al menos ya... Gracias a la promo. Me... Me... Me ahorré la bebida tal vez. Pero... Ok. Ese... Esa fue mi experiencia en Bubagomp. Adiós. Bueno. Pues sí. Los leyes. Los leyes. Es Por... Comes To... Gracias por ver el video.